El Departamento de Salud Pública de California acaba de emitir una advertencia de viaje para todas las personas que ingresan y salen de California debido a la pandemia. Feliz viernes y bienvenidos a Telemundo 23, yo soy Marcela Camargo. El aviso llega un día después de que California se convirtiera en el segundo estado en superar el millón de casos de coronavirus, solo días después de que Texas rompiera este récord a nivel nacional. En este comunicado, el estado pide que las personas que realicen viajes no esenciales a California limiten sus interacciones con otras personas y se pongan en cuarentena por 14 días. Esto también va para los residentes que regresan a California tras viajar a otro estado. Esta advertencia llega justo antes de que comiencen las fiestas con el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina. Algunos residentes de Santa Cruz dicen que este año no viajarán fuera del estado debido a la pandemia. Comeremos afuera en casa de mi hijo junto con los otros abuelos, así que sea un grupo muy pequeño. En otros años el grupo hubiera sido mucho más grande. La recomendación del Departamento de Salud no se aplica para las personas que llegan a California por un viaje que se considera esencial, los cuales incluyen viajes para trabajar y estudiar, apoyo de infraestructura crítica, servicios económicos y cadenas de suministro, salud, atención médica inmediata y seguridad y protección. Gracias por ver el video.